Música Uno de los eventos más importantes que se realizan en León, Guanajuato, es Sampic, la Feria de América, y en esta ocasión nos presenta su tendencia otoño-invierno 2015-2016. La Asociación Nacional de Proveedores de la Industria del Calzado, ANPIC, ha dirigido sus esfuerzos por más de 30 años en impulsar y promover el crecimiento y desarrollo de la proveeduría nacional para la industria del calzado y marroquinería y satisfacer las necesidades de productores, distribuidores y prestadores de servicios del sector cuero calzado con soluciones competitivas en costos y calidad para incrementar la productividad de las empresas. Hemos recibido a clientes Centroamérica, Unión Americana, Asia, y ellos han encontrado, siento que se han ido muy satisfechos con las propuestas que han encontrado en los artículos que nosotros exponemos aquí en la feria. Y bueno, hay innovaciones en cuanto a la maquinaria, que también es lo que nos interesa, a ver de qué manera podemos innovar procesos. Creo que sí es interesante venir para acá y pues checar, ¿no? Realmente creo que las novedades pues están aquí. Mira, para nosotros es muy importante este tipo de eventos ya que nos hacen enseñarle a todos nuestros clientes los nuevos, mostrar las nuevas tendencias. Estamos viendo empresas europeas, empresas de Estados Unidos, buscando opciones en la industria mexicana para el calzado. Ampik es el mejor escaparate para mostrar y conocer los nuevos desarrollos en productos y tecnología de punta, generando oportunidades de negocios para el mercado nacional e internacional. Me encanta, me interesa mucho. Hay muchas cosas muy interesantes. El trabajo de Japón es como siempre exige una calidad más alta posible. Para visitar a clientes porque nosotros edificamos maquinaria de teletizar. Hay muchos contactos aquí que podemos reunir o ver lo que necesitan. Esta es la primera vez que viene Comels directamente desde Italia a presentar toda nuestra tecnología y nuestro software. Desde un dos dimensiones genero y visto mi Orma y genero prototipos escala uno en uno en tres dimensiones. Asisto a las dos dimensiones que se hacen de Ampik aquí en León. Para mí es una oportunidad de proveeduría muy importante donde realmente puedo encontrar muchas de las materias primas y los insumos sin los cuales mi empresa no sería lo exitosa que es hoy en Costa Rica. Ampik a la Feria de América desde luego es una plataforma y una plataforma llena de oportunidades para establecer relaciones comerciales, para atender a nuestros clientes. Ya hace cinco o seis años estamos trabajando con mercados externos, sobre todo Centroamérica y Norte de Sudamérica. Y los vecinos de aquí de Estados Unidos también estamos haciendo desarrollos y ya trabajando en conjunto. Los mercados así te lo exigen, tienes que estar innovando constantemente. Está muy bien enfocado, muy bien dirigido y le da a eso un valor agregado muy importante. Ampik es la Feria de América. El volumen de asistentes incrementa anualmente, posicionando a León como el sitio donde se reúnen los más importantes proveedores, fabricantes y desarrolladores de productos y tecnología del sector cuero calzado, con soluciones e innovaciones para competir con éxito en el mercado global. Gracias.